Gracias por estar aquí y por la oportunidad que tengo para leer este espacio con ustedes presentes y a ellos también. Este es una serie de poemas breves de un poemario que estoy ofreciendo por primera ocasión, se titula Piel de Estrellas. Uno, escoge entre el granito, el sorbo, la dulzura que atraviesa la sombra, el pesado nenúfar, las orillas que bordean su propio cono. Dos, el más hablante de la tierra, su composición, vuelve a sonar a la alforja deseada, al desaire que los juegos mortales dejan a la deriva, la intrepidez que escuchas de pronto, ese sonido masticado de los siglos. Tres, hay de pie, entre la escalera iluminada, entre las molduras de las cosas, los cimientos atravesados que pueblan los gajos, los mismos ojos que llaman los huesos tintineantes. Cuatro, la escama preciosa de la tarde vulnera los dedos de los árboles, sus lenguas parecidas a cartílagos susurrantes obligan al ras del vuelo una sonora imagen. Cinco, se aproxima el leopardo, el de las voces de selva que concuerdan en los dobles, las cascadas con sus piedras en las faldas, atmósferas de estragos parecen decrutir, es un rostro río que amanece y vuelve a empezar. Seis, del vuelo y la noria, ayuno en la higuera, es una madre selva la contemplativa, la enredadera ahora cocina su propia boca para saciar a la nutrida escarcha. Siete, nado y nado en el pastizal, en el reverso, las inmediatas rendijas que un día crecieron lentas, hoy culminan para atrapar las dunas. Ocho, la espalda ancha dibuja el contorno, espalda fuera de creciente, adentro las cavernas giras, por ellas y en ellas estamos. Nueve, el camino es la huella que encuentra al bípedo, no es el camino aquí, su enorme estela de estancia, eso es solo un breve repaso. Diez, no venimos a divisar, no al redonder de la acacia y el grumo que siempre olvidos. Volver es una canción de mortal, la presencia es solo la transfiguración que da el calor de las olas. Once, ¿salieron del sol? Ellos estuvieron más cerca de nosotros, con sus niveles de atados y sus plumas en fiasol. Los tuvimos en mayoría, cantaron, durmieron y luego se bañaron en las sombras de las esquinas de los arbustos. Doce, el doble no es el que respira, recuerda tu inmenso afluente. También del doble conocemos su inercia para el encuentro de las triadas. Es mi lengua y la lengua que de mí se tenga, pero no es esta lengua. Trece, debajo, muy debajo de la ceniza, del propio alimento, hay atajos hacia la aurora. Allá también desayuna el aliento. Catorce, recostado, en el asiento posterior del tintel de la columna, en el tránsito suave que dejan las neblinas del paquidermo, ahí, sobre la eniesta cola, hay un reloj que mide las emociones. Otro circula en otras esferas. Quince, detrás, abajo, a unos centímetros de la perfecta unidad de las venas, sobre la curva de los dedos, multiplicados, el horizonte traza también sus cuentas. Entonces, aparece ella. Dieciséis, las matemáticas son una forma de fantasía, regulan y abren en los pectorales, los sondeos, miden los líquidos, su elegante movimiento. Algunos son para el suelo sagrado, otros para los comunes. Diecisiete, suplanta la suplantación para adherirse en la nada. Escribe, con su ajuar de logos, sobre el escrito, la inercia de la palabra, sobre la que brota la faz de la apariencia, en el documento flotante del registro, sobre la que el aliento cobra su complicidad. Entonces, fluye la palabra, su energía para lanzarse a los vientos, y se graban, se distribuyen los dones. Dieciocho, en el pectoral adornaban los reinos, el trasunto que serpentea la sombra, en el ciclo prefijado para ser visto. Cuenca caracol que abre sus confines, plumas y ofidio, lamen sus interiores, y tocan la savia frontal de la estrella. Diecinueve, ¿dónde quedo yo? Germinal el adviento, germinal la sílaba, puente en el lomo, puente el que brilla cuando el mana acaricia sus tonos. Veinte, del codo hacia arriba, del dedo menor, del pie izquierdo al cabello septentrional, la palma, tu cara, abre en línea perpendicular hacia el estómago, la reliquia. Veintiuno, monte lunar, monte vientre en el que nos rejocijamos de tu cadencia, monte sagrado al que llevamos las aguas, los tabiques, los dientes, el curso exterior y las miradas de todos. Monte, exterior e interior, fuente, inclinamos la cabeza. Veintidós, atravieso la piel porque nazco, nazco en medio de la otra piel y de ella me formo, soy de esa piel la que me brinda su piel para renacer continuamente. Veintitrés, la piedra solo graba lo que graba, yo estoy vivo, corre por mí el ancho océano que me da frutos y en ellos me refugio. La piedra es solo una hermana que muestra la orilla. Veinticuatro, el colibrí es instante, garrafa y granate, doble la noche, doble el amanecer, cuencas y cuerdas me sostiene, del espejo al espejo y tras el espejo, fuera de él, en el trasiego el estómago y ahora de piel se cubre la tierra. Veinticinco, no es inmóvil aquí lo que allá se mueve en perpendicular movimiento, que envuelve al santuario que florece debajo de la luna, por una mirada que abre y preña el tronco, la flor, el de alrededor y está en marcha siempre. Veintiséis, los pájaros volvieron a su cuna de serpientes, blandos doblados de la mariposa, anuncia su torcaza y la llama perpadeante, traspasa con decoro la brisa que anida el sol. Veintisiete, un páramo es una fuente escondida dentro del cenote, planteo de imágenes que reviven con el juego del color que llega de la solaz mirada múltiple. Veintiocho, la llama es una flor que entroniza su aroma cuando sube la escalera, matemática alada que va colocando su helicoidal trompa a la vista del manantial descendente al emprender su vuelo de águila. Veintinueve, cuatro lados, donde cuatro brazos que son dieciséis, treinta y dos anillos que rodean el cuerpo y vuelven a girar en el aire para curar las heridas. Treinta, mano, copa, don, árbol, cuenca, vaso, rostro, llama, piedra, agua, volcán, petroglifo, madera, morfil, manzana, nopal, musgo, ola, estela, carne, luz. Gracias. Aplausos 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 Aplausos